Hola a todos, finalmente yo hago este vídeo porque tengo tantas cosas que contaros, tantas cosas y si, voy a contaros sobre mi primer viaje que yo hice este mes, este mes, así y si, estoy un poco resfriada, así voy a beber también un poco de agua para sentirme mejor y mi voz no será tan tierna como me escribís todo el tiempo así, yo volví de mi primer viaje y yo estaba en Bali, si no sabes es una isla en Indonesia y voy a contaros toda la historia porque así me sigas desde hace mucho tiempo sabes que yo siempre quería viajar y quería compartir mi experiencia con mis suscriptores para, yo no sé, ahora yo puedo ver mis vídeos donde yo soñaba sobre viajes y sentirme como mejor que ahora yo puedo lograr mis sueños y eso es increíble y si, voy a contaros, es que es muy difícil ahora contar todo porque tengo tantos pensamientos en mi cabeza, así es un poquito raro. así, hace un año yo entendí que yo tengo que empezar a ahorrar para mi primer viaje y yo no sabía donde quiero, a donde quiero ir, así yo decidí empezar a ahorrar tanto dinero como puedo y yo entendí, como si no sabes yo trabajo como coreógrafa de patinaje artístico, trabajo con niños y como gente de esa profesión no ganan mucho y yo decidí que vale, voy a ahorrar como lo máximo como yo puedo ahorrar para hacer un viaje a algún país que es más cerca para no pagar tanto por los billetes y si, yo claro que como yo siempre digo que yo quiero visitar España y muchos países pero son bastante lejanos desde donde yo vivo en Sibiria es bastante lejos, así yo entendí que pues probablemente no puedo ir a España ahora mismo eso que yo pensaba hace un año, ahora no pienso así, ahora entiendo que yo ahora puedo como visitar España con más como decir, no sé, mis hijos son siempre tan espontáneos que a veces yo pienso si yo tengo que ponerlo en Youtube o no porque sé comparar mis hijos con alguna gente que tienen contenido muy profesional me parece que mis hijos son tan improfesional, yo hago errores en español que son bastante raras o a veces divertidas pero, pero me parece que eso lo hace como un poquito diferente de todo y eso no es tan mal, ¿no? así, vamos a volver al viaje porque va, sí, sí, así y yo decidí que yo quiero no simplemente ir a algún viaje porque por ejemplo yo vivo muy cerca a China pero no tengo muchas ganas de ir a China porque no sé qué hacer, ahí no es un país de mis sueños, ¿sabes? como, no sé, claro que yo quiero viajar a China algún día pero no es como mi sueño más grande, si entiendes, ¿no? así, yo decidí que quiero no simplemente ir a algún viaje pero quiero ir a algún viaje que es de mis sueños hacer algo de mis sueños y uno de mis sueños es hacer surfing, un deporte que yo quería intentar probar, que quería probar desde infancia yo siempre dije que el patinaje artístico y surfing son mis deportes favoritos pero nunca he probado surfing antes de este viaje y sí, y yo empecé a buscar en el internet países donde yo puedo hacer surfing y yo encontré que mejor hacer surfing para como los principantes, para la gente que no sabe nada y mejor ir a Bali en Indonesia y eso es como... no puedo decir que es cerca a mi ciudad pero es... por lo menos es una... como horario, no sé cómo se llama, que tenemos las mismas horas aquí en mi ciudad y en Bali así simplemente que tengo que ir como abajo en nuestra tierra yo explico todo muy raro, pero vale, este año, este como... el próximo año voy a profundizarme en español voy a hacer muchas cosas, voy a explicar todo un poquito después que este video no es sobre ese este video es muy raro, pero vale, ¿qué tenía que decir? sí, que decidí ahorrar para este viaje y para ir a escuela de surfing sí, yo decidí ir a una escuela rusa de surfing y sí, si hablamos sobre Bali, la mayoría de la gente piensan que es un lugar muy rico que tienes que tener mucho dinero para ir a este país pero de verdad, aunque no es tan... no es así de verdad que puedes encontrar hoteles muy baratos así yo encontré un hotel más barato que puedes imaginar es muy barato lo más caro que fue son lecciones de surfing y billetes, claro, pero tenía que ir a Bangkok primero y después de pasar en Bali así lo más caro fue como la escuela de surfing escuela rusa de surfing que se llama Surf Discovery así si quieres hacer surfing y aprender ruso al mismo tiempo pero no sé si vas a ir a esta escuela de surfing es decir, yo he probado surfing enamoré, enamoré totalmente en ese deporte y ahora no sé qué hacer yo quiero... como si voy a visitar diferentes países yo quiero probar surfing en diferentes lugares porque es increíble si sabes cómo... si haces surfing escríbeme en los comentarios dónde vives, cómo es surfing ahí porque yo sé, por ejemplo, que... no sé, en Argentina que agua es muy fría que no hacen mucho surfing ahí pero en algunos países como en México no sé si en México agua es fría o no probablemente sí pero yo sé que hacen surfing ahí así si yo voy a México, Argentina o en España, en Islas Canarias, por ejemplo yo sé que hacen surfing quiero probarlo tantísimo y sí y no... es que quiero decir que en mi Instagram voy a poner las fotos de mi viaje no tengo muchas fotos porque yo era sola estaba sola fue sola español es... vale así, yo tengo fotos no mucho pero tengo voy a ponerlos en mi Instagram y... yo... no sé yo quiero deciros gracias así que... yo no usaba mucho dinero de... mis... como donaciones solamente un poquito que... como mayoría de dinero yo ahorré de mi trabajo del patinaje artístico si quieres que yo haga algún video como ahorrar dinero porque yo sé yo pienso que yo puedo ahorrar dinero bastante bien que yo vivo una vida muy minimalista que todo el año yo no compre nada solamente comida comida básica y... y nada y como transporte como autobús para pagar autobús para ir a trabajo yo no compre ninguna ropa ni nada así... estoy muy feliz y... muy agradecida por todas las oportunidades las oportunidades que tengo en mi vida y gracias a ustedes mis suscriptores para ver mis videos para apoyarme y... eso es... increíble increíble muchísimas gracias y... yo voy a... volver con mis videos más a menudo porque este... mes los videos como... eran cada semana muy raramente para mi así... yo vuelvo vuelvo besos a todos y... si... hasta pronto hasta pronto los... los... los ocho... perdón seres